Es que me saca la tierra Ver a mi pueblo angustiado Todo el que el sol le han sacado En cabarras y caroas Y cuando viran la proa Dejan una triste estela Ay, niña que se conduela De mi querida Isletoas Se han pegado como hiedra Sin pagar el precio justo Por eso es que me disgusto Cuando le sacan la piedra Florecientes franzoneras Se han llenado de dinero Mientras mi pueblo pesquero Del progreso está a la espera Es que me saca la piedra Ver a mi pueblo angustiado Todo el que el sol le han sacado En cabarras y caroas Y cuando viran la proa Dejan una triste estela Ay, nadie que se conduela De mi querida Isletoas Es que me saca la piedra Ver a mi pueblo angustiado Todo el que el sol le han sacado En cabarras y caroas Y cuando viran la proa Dejan una triste estela No hay nadie que se conduela De mi querida Isletoas Es mi bonita Isletoas El más hermoso paraje Una perla del paisaje Que brinda el coquibacoa Pero continúa el hechizo Y entre chinchorros y palmas Le sigue encabando el alma Mi terruño mezquizo Es que me saca la piedra Ver a mi pueblo angustiado Todo el gran sol le han sacado En cabarras y caroas Y cuando viran la proa Dejan una triste estela No hay nadie que se conduela De mi querida Isletoas Es que me saca la piedra Ver a mi pueblo angustiado Todo el gran sol le han sacado En cabarras y caroas Y cuando viran la proa Dejan una triste estela No hay nadie que se conduela De mi querida Isletoas Música 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 Paraíso del turista Para soltar las amarras Del dolor y del hastío Y cantar en un bohío La danza de Levi Barras Es que me saca la piedra Ver a mi pueblo angustiado Todo el gran sol le han sacado En cabarras y caroas Y cuando viran la proa Dejan una triste estela No hay nadie que se conduela De mi querida Isletoas Es que me saca la piedra Ver a mi pueblo angustiado Todo el gran sol le han sacado En cabarras y caroas Y cuando viran la proa Dejan una triste estela No hay nadie que se conduela De mi querida Isletoas No hay nadie que se condone la proa Dejan una triste estela No hay nadie que se condone la proa